Para mí un regalo de vivir flamenco y de ser flamenco. Es su pasión, parte de su vida. El flamenco es para Juanfra Carrasco la forma de expresar sus sentimientos. En cada gesto se desprendía verdad, verdad en el cante y en sus palabras. A pesar de su juventud consiguió arrebatarle al público su corazón desde el primer quejío que sonó a pureza y a estilo propio. Carrasco consigue hacer fácil lo difícil. Sin aspavientos, contemple y con lo aprendido en el tiempo a través de maestros como José de la Tomasa o Miguel de Tena. Subió a los escenarios con tan solo seis años y desde los 15 está dedicado en cuerpo y alma al flamenco, la mitad de su vida. Humilde y acertado en sus palabras, atendió a RTVE con sencillez y generosidad. Su voz suena a sabia nueva, pero con recuerdos de un pasado que no dejan indiferente a su público. Su voz ha recibido el temple y las clases como alumno en la Fundación Cristina Jeren de Sevilla, donde conoció a nuestra querida bailadora esteponera, Luisa Palicio, profesora de baile desde 2006. Carrasco reconoce aquella oportunidad con cariño y parte de su formación como cantaor. Yo conozco a la Luisa, estuve allí también, son muy buena gente, a mi Luisa, a mi suyo, estuve allí en la Fundación. La verdad es que es una forma buena de iniciar y, hombre, que tú ir en un sitio y después de la mañana tu cante, tus cosas, te da, además que es una buena fuente. A su indiscutible capacidad vocal hay que sumarle la facilidad de la improvisación. Su capacidad para poner letra al momento que vive, al instante que pasea por su interior. El cantaor nacido en Badajoz está pidiendo a gritos, con su arte y su voz, un hueco en el flamenco. Afirma que la juventud es el futuro y que luchará por siempre para cuidar al flamenco. Intentamos de buscar llegar al público, siempre de la mejor manera y a todos los públicos, para que el flamenco, los jóvenes también, podamos, que no deja que se caiga, ¿no? Que luchemos por él y que tengamos esas fuerzas y esas ganas. En el concierto en Estepona le acompañó a la guitarra el Perla, guitarrista nacido y criado en el barrio sevillano de La Macarena. Le avala su trayectoria, acompañando a grandes como La Paquera, Chocolate o Los Farrucos. El Perla habla de Juanfra como el artista que el flamenco requiere. El flamenco necesita, así que es verdad, que necesita gente con el corazón y con el amor y con la verdad que tiene mi Juanfra Carrasco. Las claves que aporta Carrasco al flamenco nos las desvela el propio Perla, pero también el artista invitado al concierto, el maestro Luis Peña. Un orgullo, porque yo los quiero como si fuera un sobrino. He visto sus principios, canción muy buena, se la ha currado mucho, muy buen aficionado, amante del arte, del cante y hay que apoyarlo y hay que estar con él y aquí estamos todos con mi Juan. Es la originalidad, que creo que hoy en día el flamenco está escaso de esa originalidad. Lo veo un poco, para mí, entender, muy cuadriculado o muy repetitivo y el que viene a escuchar a Juanfra cantar hoy en Estepona, pues si mañana va a escucharlo a Sevilla, no va a escuchar nada de lo que ha escuchado hoy. O sea, no canta dos veces igual. Sobre la voz del artista se ha hablado y mucho, pero siempre se coincide en el brillo especial de su timbre, garganta garrapiñá de bronce que arrebata a su paso. Hay mucha gente cantando al cinco por medio, pero hay muy poca gente que canta al aire y yo creo que el flamenco también tiene los bajos y tiene esa hondura que su voz le aporta a este flamenco de hoy en día. Juanfra Carrasco tiene la agenda repleta de festivales y conciertos a lo largo de toda la geografía española durante esta temporada. Estepona ha sido una parada para continuar esta pasión flamenca, un abanico de sabores que quiebra por cada esquina. Si tiene la oportunidad, déjese acariciar por su voz y abrazar por su corazón. Solo así, el flamenco podrá seguir su camino de la mano de jóvenes como Juanfra Carrasco.